Estamos aquí, dice el salmista, estamos aquí, de pie Aquí estoy con manos asadas, ven Pues tú, tú lo diste por mí Aquí estoy con mi alma, a ti entre ti, yo soy mi Señor ¿Lo podemos cantar, amistad? Aquí estoy con manos asadas, ven Pues tú, tú lo diste por mí Vamos, levanta tu volumen Vamos, aquí estamos delante de tus puertas Aquí estoy con manos asadas, ven Pues tú, tú lo diste por mí Aquí estoy con mi alma, a ti entre ti, yo soy mi Señor Vamos, amistad, estamos aquí para entregar lo que somos Aquí estoy con manos asadas, ven Pues tú, tú lo diste por mí Aquí estoy con mi alma, a ti entre ti, yo soy mi Señor Aquí estoy con mi alma, a ti entre ti, yo soy mi Señor Vamos, aquí estamos delante de tus puertas, ven Aquí estoy con mi alma, a ti entre ti, yo soy mi Señor Aquí estoy Con manos Pensadas de Dios Pues tú Todo Diciendo Aquí estoy Mi alma Mi entrego Tú y yo soy Señor Pues tú Yo soy Señor Pues tú yo soy Tú yo soy Señor Amén Somos tuyo Señor Somos tu iglesia Vimos comprados con la sangre De Cristo y eso nos permite Hoy acercarnos a Su trono y alabar Te adoramos Hoy Señor Con todo lo que somos Eres perfecto Reines con autoridad Este es nuestro Señor Viste a tu hijo Para darnos libertad Toda atención Te adora y te canta Toda nación Al rey te proclama Al rey Al rey de gloria Al rey de gloria La tierra se une en alta voz Santo, santo es nuestro Dios No hay nadie Como nuestro Dios Amén Por eso nos acercamos Voluntariamente Nos acercaste Pargaste toda la maldad Nos perdonaste La gracia La gracia De sanidad Toda acción Te adora y te canta Toda nación Toda nación Ante el libro Oclama Al rey de gloria La tierra se une en alta voz Santo, santo, santo es nuestro Dios Hacia su color Hacia su color Hacia su color Nuestra adoración Santo, santo es nuestro Dios Nuestra adoración sube hasta el trono Y Él se agrada Todo dominio Todo el imperio Se ha dado a Él por Todos los siglos Todo dominio Todo el imperio Se ha dado a Él por Todos los siglos Todo dominio Todo el imperio Se ha dado a Él por Todos los siglos, todo dominio, todo el imperio, se ha amado a él por todos los siglos. Al Rey de gloria, la tierra se unen a la voz, santo, santo es nuestro Dios, hacia su color, lanzamos nuestra adoración, santo es nuestro Dios. Al Rey de gloria, la tierra se unen a la voz, santo, santo es nuestro Dios, hacia su color, lanzamos nuestra adoración, santo, santo es nuestro Dios. Este es el día de adorar a nuestro Señor como uno solo, santo, santo es nuestro Dios. Amén. Su nombre es sobre todo, el nombre de Jesús es sobre todo. Tu gran amor es sobre todo, puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte mi Dios, para adorarte mi Dios. Cantamos. Cantamos. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor. Tu vida es más que miles de ellas, no hay nadie como tú. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor. Por siempre tu reinarás, Jesús, por siempre tu reinarás. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor, glorioso. Tú brillas más que miles de ellas, no hay nadie como tú. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor. Ningún otro nombre como el nombre de Jesús. Y esta mañana lo levantamos por sobre todo. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré Jesús. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Declara amistad. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor. Tú brillas más que miles de ellas, no hay nadie como tú. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Era tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Por siempre alabaré Tu nombre, tu nombre levantaré Por siempre alabaré Vamos a subir el volumen de amistad Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Solo a ti Jesús Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Dios, tu nombre levantaré La camiseta por tu Dios Días más de mil estrellas Máiname como tú Vamos a estar Dios, tu nombre levantaré Cantamos en tu amor, oh Dios Tu nombre levantaré Mil estrellas Máiname como tú Máiname como tú Máiname como tú Que los vientos que obedecen El universo estremeces con tus Máiname como tú Máiname como tú Que en las tempestades callas Y tu reino sobre todo reino Vives en mí, tu gloria me cubre He escuchado de lo que puedes hacer Te quiero conocer No hay otro como tú, en ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré No hay otro como tú, en ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré Te adoraré ¿Quién como tú? Que los vientos Que los vientos te obedecen Y el universo estremece como tú ¿Quién como tú? Que los vientos te descargas Y tu reino sobre todo reino Vives en mí, tu gloria me cubre He escuchado de lo que puedes hacer Te quiero conocer No hay otro como tú, en ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré No hay otro como tú, en ti está el poder No hay otro como tú, en ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré Te adoraré No hay otro como tú, en ti está el poder No hay otro como tú, en ti está el poder No hay otro como tú, en ti está el poder Sí a mí, sí a mí, la luz canta, hay dos, tres. Ahí te vas a morir, ahí te vas a morir, ahí te vas a morir. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Vas a ser mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a ser mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a ser mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a ser mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a ser mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a ser mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a ser mucho más de lo que pueda imaginar. ¿Se ha liderado una cancha de lo que pueda imaginar. Sí, amén, tu palabra no me cambia A Dios no crees, a mí te vas a poder A mí te vas a poder Él se está moviendo aquí en medio de nosotros Si tú lo crees dale un grito de júbilo, de agradecimiento Gracias Espíritu Santo por tu fidelidad Por estar entre nosotros en este día En el nombre de Jesús